La Navidad era en el parque con los colegas No soy anti-sistema, el sistema es anti-chega Fumando mi humaca, el estado que me atraca Es algo enfante como baila Me sobran muchos meses al final del puto sueldo Es así de gordo, pienso luego estorbo Vamos a fumarnos ahora toda la cosecha Voy a patear al niño, mi hijo de derechas No nos deslamarás con el rollo de siempre Mata con el mono, venga al lado del que sientes No nos deslamarás con el rollo de siempre Mata con el mono, venga al lado del que sientes Yo la mami con patana, junto al bando manical Lanzándole piedras al amor y nacional Prenderemos fuegos a la sede del PCP Y haremos quemarás del abanto y el abeceo Tengo fuerza para rato, voy a derribar el culo Trabajo y esfuerzo y voy a mantenerme puro Yo no quiero monarquía, ni corrupta poesía Llegaron y cuidarla con su propia poesía No nos deslamarás con el rollo de siempre Mata con el mono, venga al tajo, 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 venga al tajo Gracias.